Vamos a hablar de las instituciones educativas, instituciones de salud, las empresas farmacéuticas y las instituciones de justicia. ¿Qué hace cuando ponemos nuestra confianza dentro de estas instituciones? Que la justicia, la moral es algo de interna, es nuestra responsabilidad al final. Si no nos sentimos mal cuando mentimos, cuando robamos, cuando tratamos a los demás como no queremos que ellos nos traten, hay que vivir con la regla de oro, de tratar a los demás como tú quieres que te traten a ti. Entonces, cuando no vivimos de esa manera y estamos confiando en los cortes, el sistema judicial, la policía, que si ellos nos atrapan, que si ellos dicen que es mal, después ya hemos hecho algo de mal. Pero no, hay mucha gente que no sienten eso de manera interna, que pueden mentir, pueden robar y para ellos, normal, si nadie los dice que es mal, si no los atrapan, el sistema, las instituciones judiciales de justicia, que al final no se sienten como han hecho nada mal. Y eso hace que perdemos el sentido de nuestra moral interna. Igual con la educación, si no queremos aprender algo, es por algo, que debemos estar interesados en aprender. Y cuando dependemos de una escuela, universidad, colegio, profe, que alguien nos va a enseñar, al final no vamos a aprender igual que si queremos aprender por nuestro interés personal, por nuestra voluntad. Y finalmente, las instituciones de salud, los hospitales, los doctores, la industria farmacéutica. Ellos nos dicen que la salud es nuestra responsabilidad hasta un cierto punto, pero al final que hay genética y por tu genética ya vas a llegar con cáncer igual, ya vas a llegar con diabetes igual. Pero yo no lo veo así, yo veo que tenemos control, podemos cambiar nuestra vida, que al final el codo genético, que es dentro del ADN, eso es la historia de lo que hicieron toda la gente en nuestra línea de sangre, nuestros padres, nuestros abuelos, y toda la gente que se han reproducido hasta que ya hemos salido nosotros. Esta gente hicieron cosas y en el ADN ya dejaron esta historia, que eso se ve como la genética y dicen que no nos podemos escapar de eso, que no podemos arreglar eso, que es el destino. Pero para mí es la historia nomás, que si tú ves la historia, que tus padres, tus abuelos ya no han vivido bien, comieron mucha chatarra, no se han movido, han mirado mucha televisión, se han engordados, Estaban fumando, tomando alcohol de repente, tú tienes la decisión de sacarte de estas habitudes, que al final no estás atrapado en eso, si tienes la conciencia, si puedes ver que eso no los ha servido, que llegaron con cáncer, con diabetes, otras enfermedades, que tú puedes cambiar todo eso con tu conciencia. Y difícil para los niños de sacarse de una casa, que comen chatarra, tomen coca cola, gaseosa, helado, donofrio, difícil, pero después de una cierta edad, si podemos tener conciencia y podemos cambiar estas habitudes y al final estamos responsables para nuestra salud, nuestra salud en las manos de los doctores, los hospitales, las empresas farmacéuticas, farmacéuticas, estamos dejando algo de muy importante. Podemos cambiar nuestra vida, podemos vivir en salud si queremos tomar responsabilidad para lo que hacemos, lo que consumimos, lo que hacemos. El aire que respiramos es de las cosas más importantes, si no vienes aquí en el campo y no respiras aire fresco nunca, eso te va a malograr tu salud seguro.